Si no lo hago ninguno, no vienes y vas De la plazona del desencuentro Al callejón de nunca jamás Hoy perdido pero sueño Que de tu boca bebía No dirás que son pequeños Los sueños que yo tenía Sueño que te sueño y sueño Que de tu boca bebía No dirás que son pequeños Los sueños que yo tenía